Prepárate para una noche llena de estrellas y emociones desbordantes. Marcos Ginoukio, el carismático y aclamado ganador de Gran Hermano 2022, nos sorprenderá una vez más con su presencia en los prestigiosos Martín Fierro. Pero no estará solo, ya que estará acompañado por un destacado grupo de excompañeros de la casa más famosa del país. Julieta, Nacho, La Tora y Daniela se sumarán a la transmisión de los Martín Fierro, brindándonos una cobertura exclusiva desde el elegante Hilton. Estos talentosos comunicadores nos mantendrán al tanto de cada momento especial de la noche a través de las redes sociales. Será como tener una experiencia VIP desde la comodidad de nuestro propio dispositivo. Pero eso no es todo. Alfa, Ariel y Camila también formarán parte de esta espectacular velada. Sus nombres resuenan con fuerza, y se espera que su participación en los Martín Fierro nos brinde momentos inolvidables. ¿Te imaginas a todos los exintegrantes de Gran Hermano sentados juntos en una misma mesa? La especulación ha desatado una gran expectativa entre los seguidores, quienes anhelan presenciar este encuentro épico. Ahora bien, surge la pregunta, ¿qué lugar ocupará Santiago del Moro en esta ronda estelar? ¿Se unirá al grupo de Marcos y sus compañeros de reality o tal vez forme una dupla imbatible junto a la inigualable Susana Jiménez? Las posibilidades son infinitas, y sólo el transcurso de la noche revelará el desenlace de esta intrigante incógnita. Una cosa es segura, la combinación de talentos promete sorprendernos y dejarnos boquiabiertos. Y mientras los exintegrantes de Gran Hermano se preparan para brillar en los Martín Fierro, no podemos evitar preguntarnos, ¿se llevarán a casa varias estatuillas? Sin duda, el talento y el carisma de este grupo de estrellas merecen ser reconocidos y premiados. Sus contribuciones al mundo del entretenimiento han dejado una marca imborrable en el público, y este evento es el escenario perfecto para celebrar sus logros.